Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú, emocionado. A 196 años de nuestro Perú que se ha formado como República, estamos orgullosos de continuar así, viviendo su historia, su pasado, su comida, todo eso es muy importante y como peruano y casagrandino, seguir con ese entusiasmo, de seguir haciendo patria, amigo casagrandino, peruano y a todo aquel peruano que se encuentre en extranjero, a seguir luchando, a seguir orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia. Vive el Perú y que vivía muchos años más. Contigo Perú, te daré la vida y cuando yo fuera, ¡Vamos! Me uniré en la tierra, contigo Perú.